Chicos, miren esta capa Si quieren una capa totalmente personalizada y a su gusto con lo que ustedes quieran Y también todos estos cosméticos que podrían ver acá Pues en el video del día de hoy les enseño como tener todo esto Y encima totalmente gratis Están, están bien No Bueno chicos, el día de hoy les voy a enseñar como tener totalmente gratis estos cosméticos Voy a bajar el volumen acá porque está muy fuerte Y bueno, pues la verdad, esto de acá yo lo tenía planeado este video hace como... Desde el 2020 literalmente este video lo quería subir Pero nunca pude por lo de la computadora que se me había malogrado y todo eso, ¿ok? Así que bueno, recién se los vengo a traer el día de hoy Para que estén felices y tengan todo su cuerpo personalizada con lo que ustedes quieran Pueden literalmente poner una imagen de Spring Fachero ahí Y bueno, sin nada más que decir, vamos a la explicación Bueno chicos, ya estaremos acá en la instalación, ¿ok? del Lady Mode Así que bueno, lo primero que tienen que hacer es irse a su navegador Y bueno, pues irse a Lady Mode.net para obviamente descargar el Lady Mode, ¿ok? Yo no lo espero porque ya lo tengo Bueno, lo segundo que van a tener que descargar es el Ultra Cape Template, ¿ok? Esto acá se los voy a dejar en la descripción, ¿ok? Último van a tener un archivo que bueno, pues yo no tengo el link en este momento Porque también no lo subo, pero se llama CosmeticsMod.ir, ¿ok? Y esa capa no se preocupen que esta no es la única capa que van a poder tener Ustedes van a poder personalizar la capa a su gusto Y bueno, aquí yo tendría ya las tres cosas que les acabo de decir Yo les recomiendo que todos lo organizen en algo así llamado CosmeticsMod, ¿ok? Y bueno, y ustedes simplemente ya le darían acá a ejecutar Y ya instalan su Libi Mode, ¿ok? Como siempre, yo no lo descargo porque ya lo tengo Y bueno, pues una vez ustedes hayan hecho eso Instalan el CosmeticsMod Y le dan así Si puede instalar, tiene que estar cerrado para instalar Le dan aceptar Aquí yo voy a usar las de Spiderman, ¿ok? Porque me gusta nada y gris Y bueno, tienes que hacer una aplicación para editar fotos Yo voy a hacer Photoshop, ¿ok? Tú también puedes usar Paint Yo voy a hacer Photoshop, ¿ok? Porque es lo que me voy a hacer usar ahorita Ok, chicos, a mí ya se me abrió Digo, es este, ya sé, el programa, el programa Y bueno, lo que tienen que hacer acá es Yo les voy a enseñar tutorial para Photoshop Para Paint es casi lo mismo Bueno, le das acá a abrir Y acá le das a, o buscas tu carpeta Cuando la hayas descargado Y le das a Ultra Click Template ¿Ok? Lo pones, esperas a que cargue Y acá, agarra Le das a Esta parte de acá Es la que va a ir a la parte derecha Y esta acá es la que va a ir a la izquierda La capa tiene como un pequeño grosor Y eso va a ir ahí Y esto de acá va a ir en la parte de arribita Y esto de acá es la parte de atrás Lo que se esconde un poquito, ¿ok? Yo voy a poner Spiderman Y bueno, chicos, así me quedaría la capa ¿Ok? Pues, sí, quizá que está fea Pero lo he hecho en dos minutos Lo que sí me gustó fue la carita de acá Pero bueno, una vez que lo termine Le van a guardar como Y, por ejemplo, yo lo voy a guardar acá Donde está Y le voy a poner .png, ¿ok? Y, este, le pongo eso Spiderman Y, oles Bueno, una vez ustedes que tengan esta capa Lo que tienen que hacer ahora es abrir su Minecraft Así que, bueno, vamos a abrirlo Por cierto, acá ya les aparecerá por defecto La versión LevyMod.3.8.9, ¿ok? Y si no Y si son no premium Se van a su telancher Y buscan en la que diga LevyMod Es fácil, ¿ok? Así que, bueno Acá les voy a dejar mis configuraciones De todo lo que tengo ahorita Por si quieren tener los mismos cosméticos que yo Así que, bueno Vamos allá Y, bueno Lo que a nosotros nos importa Es acá donde dice Body Acá nos vamos a ir donde dice Cape Y nos vamos a sacar configuraciones Y nosotros nos vamos a ir donde dice Open Folder Ok, acá nos abre el punto Minecraft Cosmetics Capes Y ustedes agarran su carpeta Donde hayan guardado sus capas, ¿ok? Y pues mueven simplemente esto de acá Por si acaso yo voy a poner esta Muevo esto acá Y listo Ya estaría ahí su capa Y bueno Y una vez ustedes la hayan puesto en el folder Pues acá le dan Open File Y le dan acá donde dice Spyro Amplioles O como se llama su capa, ¿ok? Y listo Y les va a cambiar la capa Listo Y les va a cambiar la capa, ¿ok? Y acá solamente tienen que jugar un poquito con esto, ¿ok? Y listo Ya tendrán su capa, ¿ok? Miren Yo se lo voy a mostrar ahorita Acá está Acá por acá tiene el Este de De facha Por mi poto ¿Verdad? También pueden tener las capas estas Ah Y un plus para los que se quedaron Desde esta parte del video Que es como que ahora sea la mayoría Ojalá Acá donde dice Addons Le va a aparecer algo que dice Emote mod Y lo descargan, ¿ok? Y esto de acá ya lo Tendrán configurado, ¿ok? Bueno Y una vez ustedes tengan eso Aquí le dan opciones Configuraciones de Lady mod Y se van acá donde dice Dice atajos de teclado, ¿ok? Acá donde dice menú de motes, ¿ok? Y ustedes cambian la tecla que quieren Yo creo que les voy a poner la B Y bueno Y ahora tienen todos los cosméticos, ¿ok? Todos los bailes de Fortnite Que sí, son pocos Pero miren Streamers de Twitch Be like Y lo mejor es que se les cambien las vistas Miren esto Yo Poggers Poggers Eso sería todo, ¿ok? Está muy hermoso esto Y bueno Pues ahora sí Vamos a las partiditas Sí, chicos Estamos acá en las partidas Después de como literalmente Dos semanas Que he grabado ese video, ¿ok? Estamos en Minecraft Ok, por si se preguntan Y bueno Dirán Mauro, ¿por qué eso es tan inactivo estos días? Es que Básicamente empezó a hacer streams Chicos, en Twitch Sí, ya lo sé Hice la de secamar Y bueno, chicos Sí, básicamente Verdad Yo también ya me retiré de Minecraft, ¿ok? Pero O sea, voy a jugarlo para grabar nomás Y subir videos, ¿ok? Pero yo no juego mucho Minecraft así Así que Si me Clipean o algo por ahí Pues me llega a la punta de no sé dónde Porque yo no juego mucho Minecraft What the fuck What the fuck 64 botones No puede ser, chicos Brizzly con botones Ya A ver No sé si me seguirá saliendo el Brizzly Más o menos Creo Tamari No me toque acá ya Ahí está Minecraft sigue siendo igual de suertudo conmigo Como siempre Fuck ¿Cómo me cae acá? Oh my god Ya, lo vi Hablo vida No, dónde me ¿Qué? Ahí está Literalmente, chicos Me acabo de poner a grabar Y Literalmente mi hermana Todos se pusieron a hacer ruido ahorita No sé Y bueno, pues sí, chicos La verdad el Minecraft me da 80 FPS Ok, jugando No sé qué le ha pasado Creo que se mejoró un poquito mi laptop Bien bonita Pero bueno Dirán Para los que quieran irse a Twitch Ok Yo estoy intentando conseguirlo afiliado De hecho, en dos días Haciendo stream de GTA Conseguí 153 seguidores Sí, estoy muy agradecido La verdad Y de hecho Lo he puesto en el Discord En el Discord avisé Y de ahí no me han seguido muchos Creo, pero igual GTA San Andreas Es Gucci Y bueno Estaba haciendo streams Speedroneando el GTA San Andreas Pero también tengo pensado Hacer streams Obviamente de otras cosas ¿No? Por ejemplo Cualquier juego Pero ojalá Minecraft Ok No, que estos días Estoy viciado a ese juego Y XD Así que si quieren irme a ver Twitch.tv Barra setamorotupapi Sí, porque el nombre Setamor ya está ocupado XD Trollelotutos No puede ser trollelotutos Trollelotutos Soy sub Ya ¿Por qué no tienes skin Trollelotutos? Raro Rare A chupar la sangre Digo Ah Ah Ok, ok Sigo teniendo Sigo siendo mechero What? What? Nah, 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 nah Este man es hacker Autoclicker Mi pija clicker Ay Man, dale Dale, man Yo Pero man Dale Yo 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 Se tomó la manzana A ver Puede ser Puede ser A ver, no me pega Creo que Me tiene miedo Podría ser Podría ser Que me tiene miedo Podría ser Fuck ¿Qué hice? Ya Bótalo, 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 bótalo Uhhh Chicos No juego Minecraft Hace dos semanas Pero estoy Gucci Chicos Bedwars Momento TNT Pam Un La cudeo El empalador La cudeo Un talandrador Le meto el dedo Dice por favor La caliento Soy un radiador Si no tiene los 18 Chau.